¡Suscríbete al canal! El viernes 13. Una jornada en la que los más supersticiosos tocan madera y donde el color amarillo, los gatos negros y los espejos rotos están completamente vetados. A continuación, te mostramos el verdadero origen de una superstición que se ha mantenido con el paso de los años. El viernes 13 guarda un origen mucho más tenebroso que las típicas supersticiones de la actualidad. Todo se remonta hasta el viernes 13 de octubre de 1307, una época en la que el rey Felipe IV ordena la captura y la quema de todos y cada uno de los caballeros templarios. En el ámbito religioso, esta fecha tiene una estrecha relación con el invitado número 13 de la última cena de Jesucristo, es decir, Judas, el apóstol número 13 que traicionó a Jesús. Sin olvidarnos que la propia crucifixión de Jesús tuvo lugar un viernes. El miedo al viernes 13 fue reforzado con la saga de películas que en varios países de América Latina fue llamada Martes 13 y cuenta la historia de un grupo de jóvenes que eran asesinados uno por uno. A finales de 2017, Warnes Bros. en Chuka se encontraba en medios de los preparativos para su nueva serie Live Action de los jóvenes titanes, el grupo de superhéroes adolescentes más popular de DC y que hoy ya tiene primeros vistazos. Las imágenes viralizadas ahora en redes sociales muestran cómo es que aparentemente lucirán los jóvenes superhéroes. En una de ellas se observa a Beast Boy con el cabello verde, pero el resto de su cuerpo tiene un color de piel normal, lo que causó algo de revuelo entre diversos internautas porque entre los más característicos del personaje se encuentra el tono verde de su piel. En la misma imagen se puede ver a Raven, quien viste los típicos colores oscuros del personaje, aunque no porta una capa. Mientras tanto, Starfar fue la que más confusión causó entre los fans, pues a su parecer está muy lejos de lucir similar al personaje de los cómics e incluso el de la serie animada. ¿Te imaginas no tener que elegir la ropa adecuada si tienes que arreglarte un poco y no tienes claro qué vestido escoger? ¿Estás indecisa? Quizá la solución sea un vestido que cambia de color, diseñado por una empresa japonesa que utiliza la tecnología que algunos libros digitales, y lo mejor de todo es que con una simple batería se puede usar durante tres días, pero aún no se encuentra a la venta. El vestido no dará calor o incluso toques, tal vez no porque los japoneses son los reyes de la tecnología. Nos vemos el próximo jueves con lo más trending de la semana. ¡Gracias!